Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Segunda de Corintios 8, 9. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Dios no podía sufrir en espíritu. Él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad, para sentir la tentación de la lujuria, para sentir la tentación de desear, para sentir la tentación del hambre, para sentir el poder de la muerte. Para que pudiera llevar sobre sí mismo eso y pararse en la presencia del gran Espíritu, Jehová, el Espíritu, no el hombre, el Espíritu, para hacer intercesión a esta vida. Y Jesús tomó eso para poder interceder por nosotros, pues Él sabe lo que se siente. Cuando usted se enferma, Él sabe lo que usted siente. Cuando usted es tentado, Él sabe lo que usted siente. Siente. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Y yo soy un instrumento que tú uses en gloria. Yo no.